Mientras suena de fondo Ana, una muy linda banda que te recomendamos, ya 9 y 10 de la noche, continuamos en vivo por difusión parlante.es en vivo.com.ar Ya pasó nuestro querido Frank, ¿qué hablamos de que me interrumpa? La puta madre, ¿qué hablamos de que me interrumpas? Perdón Mariano, no va a volver a pasar No va a volver a pasar, me retiro ¿Para qué carajo te contraté? Vos no me pagás una vez Después lo hablamos con Mabel en Recursos Humanos Bueno ¿Qué? Nada, el silencio en radio Bueno, muchas gracias a Frank Berlín que estuvo amelorando la velada Y ahora abrimos oficialmente otro hermoso segmento en este espacio teatral donde han pasado muchas personas como Eh... Sí, sí, vos me tirás un asiento ¡Bárbaro, boludo! No me grites al micrófono A ver, chicos, no importa quién pasó importa quién está No, no, no Ya me acuerda la mirada que me bajé Bueno Ahora voy a hacer pocas, ¿podrías? Sí, posta No, la gorra de Mabel son el amor que me daba Bueno, la semana pasada Es buena mujer Florencia Mueremans Así es Que estoy pronunciando mal el apellido Pero después adivino en otro otro índole Bueno Valeria Ambrosio Ambrosio Esteban Masturini Muy bien Mariano Franco El egocéntrico de siempre Y hoy tenemos aquí con nosotros una mujer multifacética Ha hecho y seguirá haciendo de todo mientras da instrucciones Se te va a caer a la mierda el iPhone Se te va a hacer pelota Depende Si es el 5 no vale un mango Pero ¿cuál es? 5 de puta ¿Cuál es? Se puede putear en radio Sí, va ¿Qué pate puteo, chicos? ¿Cuál es el 5? ¿Si va a tener esa carcasa berreta? Es el 5 Horrible, bueno Acá tenemos posibilidad de decir cualquier cosa de cualquiera en cualquier momento Así que por favor no te sientas intimidada ante la situación Luciana Prado aquí con nosotros Gracias por ver Gracias por deleitarnos con tu presencia Una presencia que se hizo desear Ella se hizo desear Yo te cuento la trastienda de todo esto Siempre le decían no, no puedo porque estoy haciendo lo otro Es que estoy a full es verdad No sabía a qué hora tenía que venir No sabía que hoy tenía la nota O sea, pésima pésima entrevista No sabía la altura No, no, no O standard No, boludo No sabía No sabía nada Pero valió la pena Así que gracias por venir, Diana Mirá que está enfocando con el iPhone No sé que le hacemos dos cosas Y otra se le va más berreta que otro O sea, no sé Esa carcasa me da pena Puedes irte de acá Para, para Porque María Nesto es radio Tenemos que contarte Está Yael Goodman que es otra actriz amiga mía ¿Cómo se la apellido? Goodman Me suena A Dalia Goodman Sí, bueno No, nada que ver Listo, no importa Podría hacerlo Tranquilamente Bueno, tenemos transmisión en vivo por Instagram ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por Diana Prado Y acá no sé se trabó no sé qué pasa Bueno, quiero saludar porque hay mucha gente Yo hice mucha promo con vos, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias Ah, la mierda Y no tengo no tengo me tenés bajita en el retorno lo haces a propósito Subite No sé cuál sos vos si sos el 3 o el 4 o el 5 A la mesa querés que me dame ¿Menos el 1 o subí todos? Hola Ahí La idea está aparte Ahí va Muy bien Obviamente por eso lo tengo a Andy Todos estamos separados Vengo con todavía la adrenalina de la marcha del otro día Ah, sí Vi fotos ahí Estuvieron un montón La verdad que excelente toda la manifestación que realizaron Y la propuesta hoy tenemos un montón de cosas Yo primero vi el flyer de tu corto que la verdad que está muy impresionante No sé hasta dónde podemos hablar como me dijiste pero se viene un corto muy interesante Es muy lindo en el sentido del mensaje No sé nada No sé hasta dónde puedo preguntar Me siento amenazado Quiero que lo sepan Ella me dijo No sé hasta dónde puedo hablar y yo no sé hasta dónde puedo preguntar Así que señores a usted me remito Es un corto que está Dolores Vamos a hablar de Dolores No lo digas boludo ¿Qué sabemos de Dolores? Dolores es un corto que hice a partir de una temática que es la violencia de género y que me interesó porque se ve la violencia de género desde otro punto de partida Y hasta ahí Es que no te lo envié a propósito para que no lo spoilees ¿Sabemos cuándo va a salir aunque sea? ¿Tenemos tentativamente una fecha? Sí, en realidad sale ahora en abril y la idea es presentarlo en festivales Es un corto pero cortísimo pero es tan es tan exacto Es raro que a mí me guste algo porque yo con el arte soy muy ¿Vueltera? No, no ¿Te cuesta decidir? No, no ¿Exigente? No, exigente Soy exigente porque cualquiera no puede hacer arte Me parece que Me está mi voz que no podía hacer Bueno, sí, sí Yo tengo la iniciativa Retirate entonces Todos nos echan aparte Ya Valeria Ambroso ya dijo que nos servimos O sea, ella tranquilamente no puede hacer lo mismo No, chicos La primera persona me invita a retirarme de este programa Es lo que es algo que me encantaría Me siento orgulloso Yo no lo invito directamente a los dos piños y que se vaya Pero es algo que vean el afiche sí lo podemos ver ¿No? Está todavía en tu Facebook Sí, sí Está en el Instagram en el Facebook Muy fuerte ya una imagen y eso ya es Sí Y hay una producción de Fekis de maquillaje porque tenía que aparentar ser más grande y estar en otro estado digamos emocional Cuando me mostraron la foto dije ¡Wow! Lo que más me interesa a mí es la construcción de personaje porque en la vida soy así y el juego que tengo con mi profesión es no ser así Claro Entonces cuanto más se arriman a mostrarme como no soy dentro del caparazón de la construcción más me entusiasma Yo no recuerdo el nombre de la obra en la que te vi que me invitaste hace muchos años porque hace mucho que te conozco y que terminaste la obra que era re fuerte y yo te dije ¿Estás bien, boluda? porque No me acuerdo qué obra era si me decís hace muchos años y que llorando nervios digo carajo ¿Estás bien? Creo que me viste en andamiajes puede ser Sí, sí En andamiajes Ahí vas Sí, justo mirá Trauma, boludo Bueno, mi director de ahora se llama Eduardo Lamoglia el gran director Eduardo Lamoglia el dueño del tinglado el teatro que está sobre Mario Bravo y Córdoba Él es quien me está dirigiendo entregua para la orquesta que estamos próximos a estrenar y le conté la temática el spot de andamiajes lo pueden ver en YouTube que lo hace Diego Capuzotto Pepe Soriano y Eduardo me dice Giana traelo acá al teatro porque bueno fue una obra que gustó mucho y hablaba sobre enfermedades psiquiátricas ¿no? y sobre el efecto bullying que hace Fue contemporáneo y eso que lo sacaste hace varios años atrás Sí, hace varios años fue apoyada por el INADI por los recursos humanos de la nación por Madres fue una autoría muy linda muy linda que me encantó hacer y fue guiada por médicos por Luis Lehmann que Luis Lehmann es de la Asociación Argentina de Tourette y es paciente que tiene Tourette recuperado ¿no? porque el Tourette se recupera a mi criterio porque lo veo a él y está fenomenal pero bueno sí en realidad cuando lo que vos viste de mi personaje fue una construcción de una de una chica que tenía borderline o sea estaba al límite de todo que no es digamos histeria ciclotimia no borderline borderline es al límite pero esos términos viste que son muy de de ahora o de muy muy de hace 10 años atrás pero yo nunca lo escuchaba eso borderline vamos a 10 años atrás psicótica con esa palabra porque la conocía más claro sí 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 y cualquiera de nosotros acá igual estoy vendiendo algo que no no está que puede llegar a volver a estar de hecho todo el mundo me dice ¿cuándo vuelve andamiajes? cualquiera de nosotros acá puede tener borderline que no nos damos cuenta no se miren así no se chico él me mira él me mira pero usted se está mirando con cariño ¿qué onda? y Andy me imita y quiere ser como yo pero a ver volviendo a lo que también está anumbrando ahora y yo recalgo mucho que tus personajes sos una persona que transmitís mucho pero fuerte o sea transmitís ahora te caes risa por ese momento en ese papel como que me lo recreí y creo que está bien y ahora con tregua para la para la orquesta también es un tema chico por dios también nos metemos ahí pero como que siempre te estoy viendo siempre estás sufriendo Diana a ver con andamiajes con tregua con valores la puta madre un personaje alegre uno tengo que hacer un contraste con mi vida porque mi vida soy muy feliz y lo saben y lo saben si fuera así pegaste un tiro porque la verdad que te toman todos papeles muy fuertes si si en realidad el año pasado hice bodas de sangre y estaba en el personaje de la criada que era lo llevé para el lado de la comedia tenía unos pasajes dramáticos esta criada y que fue nominada y la verdad que me encantó hacer humor me descubrí haciendo humor porque me descubrí dentro de quizás un grotesco un absurdo y me encantó pero mi zona de confort es el drama y bueno los directores lo saben que vamos a hacer está bien está bien uno sabe uno llega a sentirlo porque toda la parte de la actuación por lo que hemos vivido en este programa es eso mucho sentir la situación y vos justamente antes estabas hablando de de esta obra que no vendiste a vender pero habla mucho de vos porque habla habla sobre cómo vos te pones en los personajes y cómo te calzás las situaciones porque estás hablando otra vez de una situación extrema o esta situación más de guerra entonces me parece que está bueno está bueno que lo digas y está bueno para conocerte porque es eso es meterse en la piel del otro casamente con con Frank Frank el chico estaba recién hablaba hablaba de esto de escribir y como de desnudarse y de emocionarse que lloraba y decía que pocas veces pero he logrado empatizar con historias de otros y he podido escribir yo creo que también ese es el trabajo también del actor escribir empatizando todo el tiempo para con otro lado si en realidad el arte nos hace desbloquear el alma y cuando Mariano dice Giana siempre te veo sufrir en escena digamos que mi existencia fue bastante jodida en el sentido de superar yo estuve mucho tiempo internada en el Garraham siento que estoy gritando o no no es la sensación del retorno me manita muy fuerte tu retorno yo te escucho perfecto yo te re bajito yo te re bien y estuve mucho tiempo internada ahí a los 12 años donde cuando tenés 12 años te acordás o sea tienen recuerdos de los 12 años y más cuando te sucede algo como me sucedió a mí y entonces estoy así con una bandera con el tema de la salud y los niños bastante llevada es una impronta tuya en realidad uso el escenario como puente a sanar yo me siento una comunicadora social como ustedes solamente que pongo el cuerpo y la emoción desde otro lugar pero somos comunicadores didácticos donde a una mamá le podés contar lo que es el síndrome de Tourette o lo que o los síntomas que puede tener su niño teniendo borderline desde una obra de teatro y eso me parece a mí fabuloso me parece increíble o mismo podés hacer un espejo con el espectador y ahí el espectador en ese instante ya está sanando con vos yo confío el arte desde el punto de vista desde la sanación el chico que estuvo acá cantando esto es radio pero cerraba los ojos se emocionó acá ¿no? él lo dijo él decía que por ahí leyendo o componiendo lloraba y es como encontrarte en ese lugar de a la pucha que emocionante lo que estoy escribiendo que hasta a mí mismo me emociona claro y verlo fue realmente muy emotivo yo estaba diciendo acá llora acá llora no no acá lloro yo y cómo haces para desconectar después o sea terminás de vuelta vuelvo a esa obra porque fue la que te vi yo hice una obra en el Cervantes donde a mi personaje lo violaba su papá el rey era una adaptación de Ofelia el rey y y Hamlet y el director me dejaba diez minutos terminada la función sola en el camarín me decía Diana te quedas acá porque yo quería ir a saludar o sea la conexión lo que a mí me pasa es yo estoy en contra y acá seguramente hay un par de colegas escuchándome estoy muy en contra de la memoria emotiva cuando uno se conecta con la memoria emotiva se empieza a conectar con con tu drama personal y tu drama personal es tuyo no es del público lo que a mí me sucede es que si un guión está bien escrito una historia es contundente yo me emociono porque tengo esos hilos de sensibilidad muy finitos puedo entrar en ese cuento y cuando termina termina es como cuando termina una película perdón vos estás viendo una película y terminó y no seguís llorando pasó exactamente lo mismo no hay otra friqueada pero como a ver porque será que a mí no me sale obviamente no soy actor si sucede que quizás tenés una escena son reales me parece si sucede que quizás tenés una escena no de sexo explícito pero sí picante y si estás mal emocionalmente o sin pareja te podés confundir y eso sí lo voy a decir no te enamores vos porque vos ya veo que te mando a actuar y te transás a Diana y vos después che creo que me confundí ¿por eso será que todos se terminan con todos? no perdón a mí una sola vez me pasó te has confundido no no me confundí sino que estábamos tanto tiempo en camarines que terminábamos conociéndonos claro vos estabas soltera yo estaba soltera él estaba soltera sí también soltero digo lo que sea bueno está bien ahí está bien no no está bien estaban los dos solteros sí dio como la situación pero quizás cuando yo cuando conozco a alguien y me dice pero los besos no tenés tantas personas atrás tuyo fijándose la luz la mina que te corrige la ojera decíselo a Calo que no podés estar pensando en calentarte no tenés tiempo no te dirías muy psycho no sucede eso vos lo comparás desde el lado del nerviosismo y el llanto con una escena de amor que son emociones que pasan en ese momento después listo ya está tomo una birra yo desconecté y ya fui y quedó ahí en el escenario por más que a mí me quedó dando vueltas es como hay otro actor que también amigo Miguel de Leme que también fue de una obra unipersonal él solo no había escenario no había nada era él con una linterna o sea y también chabón quedás como en un trauma mientras Diana no me ignora que me está mandando mensajes me dice tira al vivo y bueno tira entonces vamos comprobando con éxito comprobando con éxito que a mí me pega más por esos momentos o ver películas como Wrecking for a Dream o películas que son súper fuertes que las cómicas yo que sé reír también debe ser difícil hacer reír pero encima Diana como profesora también tenés hola con su iPhone feo ay que maluquín yo soy una persona horrenda Diana ya le dije Diana 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 ya le dije de todas maneras es posible está perfecto bueno hay que tener una cuestión de pluralismo en los nombres importante bueno también sos profesora ¿no? sí soy tallerista de teatro ok que me llamó mucho la atención cuando subiste el póster de Dolores y vuelvo a eso que pusiste no apto para mis alumnitos fue re tierno y a su vez macabro pensar debe ser re fuerte y yo que tengo 33 años ya sabés también me sugestiono mucho está re viejo sí pero me sugestiono boluda me da miedo y no sé si voy a ver tu corto ya te lo dije pero que haya dicho a sus alumnitos no me vean ¿por qué? y te pregunto realmente yo sé me hace muy fuerte que toque el otro pero ¿por qué un niño que quiera ser actor no puede ver eso? en ese corto trabajo con uno de mis alumnos que se llama Marcos da Cruz ahora está internado pero no importa no 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 Marquitos labura conmigo y en la parte más violenta le dije Marquitos mirá que la profe está actuando y sabés que me contestó trabajá tranquila profe y acordate que no sos mi profe sos mi partener Marquitos te mando un beso me mandó dos vueltas en calecita en realidad yo siento que entro como en un éxtasis cuando laburo entonces después ir a la clase de la profe que te reciba la profe abriendo el salón que es la loca de la película no sé medio te choca la imagen sí pero ¿te preocupa la imagen o la mirada de los chicos? o sea ¿qué es lo que más te preocupa de eso? no la mirada de los chicos la mirada lo que le pueda llegar a pasar viendo a su profe maltratar a alguien ¿no? ¿todavía no saben separar? no ¿cómo le decís a un nene de 5 años que no odie a Cruella ¿no? que está con los perritos o sea ¿cómo le pedís eso? ¿no? pero ahí estamos hablando de tu personaje mi ahijado con Coco se puso a llorar y me dijo Madrina es la película más triste que vi que más me hizo emocionar en mi vida me dijo sí fue porque él es re dramático eso porque no vi al reglidor y la muerte de Mufasa apartamos la base yo comparé ya sé ya lo le di Coco tiene final feliz todo contento me encanta Coco arriba pulgares arriba pero todos la pintaron lloras perdón no lloré lloré con Mufasa con la muerte de Mufasa y ver a Sigma y ver a Sigma como ve es tristísimo o sea me acuerdo yo veo la historia de Coco y siento que es mi historia porque a mí no me apoyaban en mi carrera porque mi abuelo era artista yo digo es porque lo tengo re presente pero hacía tantas cosas malas a la par bueno ahora el conductor está mirando el celular viendo que vos me etiquetaste en algo no sé en qué me encanta lo que hacía mi abuelo fuera del escenario que lo que hacía sobre el escenario era grandioso lo que hacía fuera del escenario estaba tan mal que mi familia se pensaba que porque Gianna iba a ser artista iba a ser una bataclana o sea mi abuela usaba esos términos entonces digamos perdón me pasaron digamos que cuando ya pude ir y pagarme mis clases teatrales es cuando yo me realicé como actriz como qué sé yo mis alumnos son actores yo los trato como actores el tema que yo digo como volviendo a Coco y tu historia es un mensaje de superador no es triste es decir mirá que se puede o sea dale no es triste triste es que defende lo que amás odio o sea para mí pulgar para arriba en ese sentido triste es que traicione el hermano de tu papá y que te mate sigo con Bufasa perdón con Hamlet estás hablando de Hamlet bueno el rey león es Hamlet está bien bueno pero habla del autor aguante el rey león prefiero el rey león mil veces y no hablemos de Bambi y no hablemos de tu historia tu historia es genial tu historia es genial no la vean no la vean no la vean yo Coco te conecta con los ancestros y que somos nosotros sin los ancestros no también me tiramos las cartas vos también no no y lo que habla es que nunca nadie muere si está vivo en el recuerdo y eso es genial mis padres fallecieron si fallecieron un accidente y yo no me olvido de mis viejos yo a mi vieja la la cito todo el tiempo con sus frases es como mi legado a seguir porque me pareció una mujer tremenda quien conoció a mi vieja todo el tiempo que me ve a mí la recuerda entonces es como mantener vivo a quien no está quien no está acá yo manejo mucho las energías quien me sigue en las redes se dan cuenta estoy del lado del budismo del hinduismo me gustan las filosofías estoy del lado donde la gente conecta y se mira a los ojos y tiene mucho que ver eso con el arte agarro la guitarra y compongo agarro pinto es como que hay millones de cosas artísticas que te hacen desbloquear y no quedarte digamos en un fracaso o en un duelo y en las clases también eso sí o sea abarcas varias alumnos tenés 5 años Andra Legunzuc sos tu padre te llevo acá está mi alumno es medio tarado pero no importa es medio tonto pero bueno te lo dejo después te paso cuánto cobrar no importa después te pago aparte bueno te dejo pegarle es medio bobo no no le pego a mis alumnos deberías hablo así como te hablo a vos bueno ¿cómo es el primer día de Andy? bueno Andy ¿cómo andas? bien bien por suerte bien así habla Andy tenés 5 años chabón actuación bueno no tengo un alumno que hable así tampoco que te hable así también ojo que te quiere levantar y tiene 20 años soy una persona referente ella también estamos trabajando no el primer día ¿cómo es? ¿cuántas horas son? o sea de lo básico básico te voy a preguntar mira pasó algo fenomenal este año con mi taller que lo publiqué un día y ya el otro día dije vacantes ya no hay más vacantes fue grandioso porque claro yo soy directora de casting en productoras y agencias para cine televisión y publicidad entonces cuando dirijo un chico yo cuando tengo un actor adelante o lo estoy dirigiendo no sé qué me pasa que me hago amigos tengo un montón o sea me necesito que esa persona que está delante mío se olvide dónde está entonces empiezo si estoy con mate le doy un mate si lo veo que está transpirando tomate y la andate afuera relajate después vení o sea lo descontextualizás lo sacás para poder trabajarlo mejor sí 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 lo que me pasa a mí con un guión que me olvido que hay una persona observándome porque si yo estoy haciendo una obra y sé que hay 200 personas mirando ese espectáculo te juro que no que no laburo igual entonces lo mismo trato de hacer con la persona que entra adentro un estudio sí y bueno tengo mucha gente que viene de hacer casting y me siguen ahora en la semana que viene empezamos con el seminario en la asociación argentina de actores y estoy feliz con eso porque nada la verdad que es una posibilidad me convocaron ellos me llamaron me dijeron Shiana es genial lo que haces adentro de estudio y yo dije qué bueno y abro la la carrera de actuación en la UNA que es la Universidad Nacional de Arte entonces digo bueno bienvenido sea gratitud ¿no? o sea me parece que cuando uno es sincero cuando labura y le mete amor y pasión las cosas suceden ¿cómo es? no porque yo imagino a ver yo en mi carrera de locución tuve expresión corporal tuve me sacaron el contexto de la invitada vení acá porque se me pone nerviosa y no me escucha ¿qué querés? ¿qué querés? no porque no escucha pobrecita no escucha y vení acá en el medio estamos en un bar re lindo en San Telmo vení sentate acá obvio para para que estás viniendo esto bueno te está diciendo expresión corporal fue la única clase que tuve vení vení ¿y qué hiciste en expresión corporal? de todo estamos re fumadas de esa clase a mi me encantó igual porque la relacionada con doblaje pero ¿cómo? estás me estás mezclando la situación Mariano me estás me estás mezclando me estás mezclando expresión corporal con droga ¿qué es eso? está todo re fumadas pero me encantó Mariano ¿qué estás haciendo? ahora nada ¿qué estás haciendo? en mi clase vos no entras ah ¿no puedo entrar fumado? no igual yo no fumo él sí pero no no, sí no fumo he visto fumando ¿no? bueno Andy no, mi clase no en mi clase lo más importante es conectar con la sangre limpia porque ahí estamos ¿lo cortamos? no, no ¿qué estás hablando? no, no hablo en poesía perdón si no me pueden seguir hoy me mandó hoy me mandó salí a su tortura salí a su tortura no grites al micrófono hoy me mandó un mensaje re fumón en whatsapp aguanta los mensajes de los dos corazones no, no para, para no, vamos a aclarar eso ¿lo puedo leer a la ida? sí, léelo por favor bueno me mandó un mensaje vas a quedar muy mal parado pero bueno todos los jueves queda mal parado no, 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 no me escuchaste los otros programas para que creo que te borré ah no, acá ya no a ver, bueno aliento diario sí, es un aliento diario ahora vamos a explicar qué es corazón azul corazón amarillo corazón rojo la bandera argentina 15 de marzo vaya por eso de una de efeméridos los auténticos triunfadores en la vida son quienes al haber enfrentado constantes desafíos y reveses han hundido las raíces de su ser tan profundamente que ya nada puede perturbarlos Daisaku Higeda presidente de la SGI Extraordinario Juegos bien ahora seguí leyendo lo que me contestaste dale uy, pará que estoy acá da para dar no, eso no es me encanta cuando te hacen hacer cosas a qué hora tengo que estar voy con una amiga no sé la elección no, dale te parto en 8 no, eso no aguantá sos de mandar spam jajaja porque la mandala 9.55 y me responde ¿te parece que es spam? bueno si es spam para vos es hambre para tu mañana mira como te la pegué con este con este fraseo a lo que yo respondo jajajajaja porque doblea las únicas frases copadas son las de los dos corazones al menos luego me como el chocolate jajaja hola bolívar 121 eso no, no no viene vamos a ver una amiga bueno esos son alientos que manda la asociación budista ¿sí? y yo no soy budista pero hay cosas que que suman y me sirven y las comparto con seres que que tengo cerca y justo justo me viste me viste ahí le mando a este boludo es que lo necesita dije yo necesito necesitaba chocolate necesito un empuje y mirá como es que lo necesita que me contestó ay yo cago capes ante la situación y también se analizó un poco que algo pareció a lo que vos me decís ahora como que yo tengo una personalidad que bueno pero para Mariano la nota no es para vos es que nunca nadie nunca nadie se atrevió a entrevistarme yo 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 dale dale vos no me sabes entrevistar que sabes vos si no sabes entrevistar que sabes pero ella te habla te busque te busque te haces preguntale a Toñetti si nos entrevistaba donde está Toñetti donde está Toñetti por ejemplo atacan al trece no sé no sé ya no porque seguirle los rastros ah ok ok bueno a todo esto veníamos por lo de dar clase no si porque igual estamos viendo con Andy queríamos hacer un casting todos pueden actuar todos pueden actuar aquí voy todos podemos llegar y ser todos pueden actuar menos Esteban es todos pueden actuar él actúa si que puede por el padre pero no es un chiste es un chiste no puedo estar malísimo lo digo yo Mariano Franco es malísimo como la chica de Crepúsculo que se me va el nombre ah la flaquita si la cara la cara como no perdón eh pero no podía evitarlo es bárbara la pie de Crepúsculo me estás cargando tiene la misma cara siempre estamos hablando de la misma que trabajó en la chiquita esta Christian Stewart si Christian Stewart tiene una carrera en el teatro increíble bueno avísale porque la verdad que no pero volviendo podemos ser actores y querer actuar y ir a las marchas todo eso podemos ser actores si bien que vengan las marchas quiero tener un cartelito primero te voy a preguntar ¿es en serio o en broma tu pregunta? no es en serio entonces que tiene que ver la marcha no con Andy queremos tener el cartelito de su actor y queremos ¿qué? lo tenés bien atraído pero dice actrices no dice actores pero posta en serio hablando muy en serio porque hay gente que por ahí nace y pone mucha onda yo digo yo quiero ser cantante y por más que le paga todos los profesores de canto no puedo cantar esto no vos cantás también en la ducha no pero yo hoy pensaba exactamente lo mismo ¿viste? ¿quién sos? yo soy Yael la amiga de Shiana y con esto me puedo enterrar con lo que digo sí lo de eso yo estaba mostrando a la marica las otras hace rato un actor tiene que tener buen oído entonces claro ¿por qué? porque cuando tira el guión si no tiene buen oído puede tirar el fraseo desafinado ¿me siguen? sí, sí hay gente que cuando actúa tiene una melodía en la voz que te hace verlo te hace oírlo mal actor es porque no tiene oído no se está escuchando en la expresión entonces para mí un buen actor tiene que tener buen oído y no digo que sepa cantar tiene que tener buen oído hablando de canto ahora que decís canto ¿vale la mano? o sea ¿por ahí hay decepción? ¿o justo pasa que cada actor que escucho cantar? afina o sea no es cantante pero afina puede ser todos los actores o la mayoría se le da fácil cantar por esto mismo que decís ahora estoy hilando todo o sea Johnny Depp por ejemplo que hizo todo bueno Esteban Masturini que bueno todos los actores que son grandiosos en esta obra Amado Mío y no son cantantes él me dice a ver no soy cantante hijo de puta ¿cómo no sos cantante? celo ¿es así? ¿es por esto lo mismo que decís? ahora estoy hilando todo sí tiene que ver lo que pasa que a mí o sea yo entré en la carrera de locución y la dejé en el momento que yo sentía que mi voz estaba moldeando a una locutora es horrible es horrible es horrible es tremendo que se moldee a una locutora ¿sabes por qué? porque después estás haciendo un Shakespeare y ¿sabes qué? y sí no se la pegás en el corazón a la letra se la pegás en otro lado no sirve entonces un actor puede ser buen cantante ¿sí? lo que no sé si un buen cantante puede ser un gran actor porque le falta el cuerpo Madonna Madonna muy bien a la Madonna bueno Eden yo lo mecho con nuestra profesión el doblaje ¿cuántos influencers hay youtubers que son nada pero lo llaman para hacer el aire de hielo para hacer cars para hacer todas esas películas ¿por qué? porque la gente los niños van a ir ah porque es hola soy Germán hola es el Rubius hola es tal o sea también parece que hay como un negocio atrás que vamos a traer gente diciendo que es este youtuber y volviendo a lo que vos decís un cantante no puede ser actor un youtuber porque seas conocido no puedes doblar y ahí para mí el doblaje es todo es muy importante hay algo que es una realidad y hay que entender todos no podemos hacer todo todo bien sí todos y el artista es artista y el que es programador es programador y el que hace o sea todo o sea yo a mí me la tele en casa casi ni se prende se prende cuando vienen amigos y quieren ver series en Netflix pero no no se no se enciende de hecho tengo tele de tubo porque no me quiero ni comprar o sea tengo tele de tubo y estos programas que salen por ejemplo bailando por un sueño cantando lo que sea por un sueño lo que sea por un sueño lo de reality para popstar en su momento escalería de la fama la voz ahora está la voz no yo le doy más trascendencia a lo que es en este punto a lo que es gran hermano que quieren ser famosos a mí viene un alumno y me dice profe yo quiero ser famoso y no lo tomo no ponle otra palabra mami traelo llévatelo mami ponle otra palabra mediático ahora viste o palenista panelista es un rubro ahora es un rubro que se premia señores no sabe lo que pasa chicos no 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 se me enerva se me enerva si no no voy a panelista amiga de Ileana Andy vi luz y me quedé no saben lo que pasa que no hay laburo no hay laburo entonces tenés una Florencia de la B sentada como panelista no hay ficción están entrando latas super baratas y no hay ficción y de pronto pero déjame terminar y de pronto la ficción que hay siempre ves a los mismos y son turcas brasileras Luciano Castro siempre ves a lo mismo y te das cuenta que hay actores super grosos cuando empezás a visitar los teatros de Buenos Aires que en Buenos Aires está lleno de teatros increíbles con actores increíbles salgan de la calle corriente siempre digo andá por las callecitas aledañas que hay un montón de teatros donde hay para mí hay infinidades hay infinidades de teatros está el tinglado está el camarín el cubo o sea hay muchos teatros y aparte teatritos super chiquitos que por ahí es esto es kirie casi o sea es un barcito chiquito y ahí en el fondo ahí sucede el arte de vuelta la magia se puede proyectar en cualquier lugar tiene que haber un escenario no seguro acá lo estamos viendo por eso la casona también si la casona yo estuve el año pasado que no viniste a la casona no me invitaste bueno usted señorita que quería hablar no yo quería decir que el Florencia de la V es una gran humorista ella viste mete puro o sea yo digo esto si es humorista es la polino del grupo claro bueno Diana ya llegamos al momento de terminar porque todavía tenemos sección nueva hoy con Carolina que se vino re lookada que vos te copó ¿no? como está lookada me encanta el look de Carolina la visión que es radio no pero ella le saca fotos ella ella anda así en la vida tiene una argolla colgando porque no sabe de lo que vamos a hablar hoy empieza Morbo la señorita tiene una haces ropa en una lencería que se llama The Thing que es de ropa de pseudo masoquismo o sea hoy vamos a hablar de todo lo relacionado Andy te trajimos unas bolas que no sé dónde te la vamos a meter pero hasta la quinta por ahí entra se presenta se presenta la actuación en todos lados ¿no? porque este programa es un quilombo básicamente no porque o sea fíjate que vos con un cinturón así si no tenés tu personalidad tu actriz ponele que no sea actriz ella no la conozco pero no lo podés llevar si vos no tenés la personalidad que tenés no podés estar acá en este living a ver ustedes que son por ahí pueden describir mejor que yo porque yo soy un desastre describanmela a Caro a vos te encanta descríbanmela de abajo la cara que te puse por favor sacarme de acá bueno voy a darle mal ¿qué tiene de abajo? de abajo empecemos parate a ver vamos a ver ¿qué tiene? bueno tiene un vestido que si no 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 empecemos de abajo de abajo son zapatillas deportivas este sin taco ¿y por qué habla allí ya? ¿y por qué habla allí ya? porque me tomé una pinta y a mí no hay una pintación para mí la zapa no va para mí la zapa no va estuviste floja ¿no? ah ok bueno si yo creo que el taco ya era demasiado ¿después media de red? medias no no son medias de red son medias negras semi opacas ¿silvana? rupturas silvanísticas y un vestido de tweed cualquiera ¿de qué? tweed es medio pin up el diseño es escocés ¿no? es escocés sí es escocés es temporada de invierno el vestido tiene mucha tacha y tiene un cinturón de cuero con una argolla con otra argolla de su marca The Thing muy bien bueno muchas gracias y ahora sexy y atrevida bueno vendeme lo próximo que tengas bien el miércoles empieza acá los compañeros me están escuchando empieza el seminario en actores vamos a estar dos meses en mayo vamos a visitar la sede de actores de La Plata vamos a ir a dar también seminario abrimos la carrera en el una de actuación las primeras las primeras clases bueno seguimos con los talleres vuelvo a los seminarios ahí todavía cupo mira mandaron más de cuatrocientos CV me dijo el otro día uno de mis amigos que trabaja ahí adentro y me dijo Giana te voy a mandar un archivo para que elijas los grupos y dije ¿qué? no elíjanlo ustedes ah para para o sea ¿a qué iba yo a todo esto? ¿qué día es? ¿o qué horarios lo manejamos? miércoles y viernes son los horarios de seis y media a nueve ¿dónde queda? en la asociación artesina no, ¿dónde queda? no sé dónde es en Alsina y Entre Ríos bueno llegamos ¿podemos? ¿sí? ¿somos actores? ¿a vos estás en la facultad? me acabo de anotar un curso de la facultad los niños ah, qué ñoño de mierda bueno, ahora en abril ahora en abril se estrena Animal una película que protagoniza Franchella no, me reiniciaste yo quería ir posta un seminario pero no tengo CV ¿tengo que tener CV? no, no, podés venir anotate ¿qué me miraste? la gente no sabe ¿pero dónde me relojé de arriba? ¿quieren venir? ah, ustedes son todos unos hippies dale actores yo también te actúo la vida dale no, no puede actuar cualquiera Mariano como cualquiera no puede estar en tu lugar obvio ah, viste como te gustó la cariño tomame un día una prueba tomanos una prueba de actuación sí, sí, sí hay pruebas por ahí joda sí, actuación frente a cámara obvio llora no, eso es cualquier cosa pensá en Bobby no, eso es memoria emotiva es cualquier cosa si te lloro sirve no, no, no sirve ah, esta vez era profe guacha sí, soy muy exigente onda, onda punto uno, llora yo lloré ¿qué método usó, Franco? pensé en el perro desaprobado ¡la puta madre! pero te lloré, profe pero te maté el perro ayer te jodió no, pobre Bobby y bueno se está por estrenar Animal no quiere que vaya dale, dale seguí, seguí con Carla Peterson y Franchella donde hice dirección de casting ahí cuando Franchella ya es serio, ¿no? no, no, no no, de verdad en serio hablemos en serio ya me voy que se me va el taxi ¡ah! 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 miren esa película por Dios que dirigió Armando Bo y que es increíble desgrábalo, ¿eh? hace una memoria de... no, se me acordó y vamos juntos vamos con todo el equipo ¿podemos ir? sí, sí, sí las invito a la función che, bueno gracias por invitarme nada más, pará ah, no, claro porque no tiene más cupos para tu clase no, no, no quiero más alumnos no quiero más alumnos ¿qué querés? pará que me pone nervioso ella, ¿qué querés? es mi asistente no, yo no dije nada ustedes no señas nada ¿por qué hace señas? porque estoy emborracha puede venir más seguido esta chica sí quiero contarles que si Dios quiere el 19 de marzo estamos próximos a estrenar Tregua para la Orquesta de Fania Fenelon con dirección de Eduardo Lamoglia y adaptación de Eduardo y de Cecilia Maresca con un grupo de actrices hermosas y súper talentosas ¿cuándo es? y compañeros también hermosos para el 19 de marzo estamos tratando de llegar ¿este lunes? sí, estamos llegando pará, llego re bien bueno, no sé si llego yo pará no, no ya me compraste la parte de actrices hermosas la repas ay, que esto tremendo y bueno nada sigo con las canciones que algún día voy a traer no sé arrugaste te recagaste para ser un criollo no, les voy a contar que me olvidé que tenía esta nota y no preparé gracias así no, así no tiene presente pero no pero es porque estoy a full pero no después de mala hora ¿nos pusiste en último lugar? no yo voy a volvía en canteca me quiere hacer ir triste me quiere arruinar mi carrera me quiere arruinar mi carrera él tiene esas millones en la vida siempre es cagar en una situación ¿no? un aviasmo una banda el ánimo de las personas este año pienso separar una banda y una pareja también casi lo haces casi lo hice casi lo hice bueno y en diciembre debuté como directora audiovisual en videoclip este que estuvo genial ¿sí? ¿con Benjamín Amadeo? no, con Benjamín Amadeo haciendo un show muy lindo como invitados vamos a ver sería genial tener a esos artistas pero señor Don Pedro Soni no confía en los emergentes bueno, muchas gracias este fuerte aplauso para ti gracias a ustedes a ambos divinos como siempre beso ¿por qué somos divinos? porque son divinos se nota la energía chicos no importa que estén rubios maruchos si vibras bien está todo bien bueno has tenido muchas entrevistas en tu vida ¿no? muchas y he entrevistado también está bien no sos entrevistadora pero lo vamos además de esta ¿cuál fue la peor nota que te han hecho? pero creo que si querés podés decir obviamente porque queremos ser puterío ¿por qué? ejemplo a ver no sabían quién eras no habían leído tu asistilla te invitaron en un contexto completamente distinto distinto nada que ver con lo que haces ¿te marcó alguna nota que decís ay que mal me quiero ir de acá la verdad que es una falta de respeto pero te quedaste porque sos copada o te levantaste y te fuiste comentame la peor entrevista de tu vida mi peor entrevista fue una temporada de Mar del Plata en el torreón del monje había una radio y que cada vez que venía la ola me mojaba decía ¿por qué? porque fue en la terraza y digo chicos no nos podemos correr no no porque no nos da el cable ay mi vida y terminé toda con el pelopé goteado decía que nota de mierda pero ¿fueron por ellos? a ver fue una cuestión técnica le dieron el lugarcito ese ¿viste? pero cada vez que venía la ola yo estaba más pendiente del mar que del claro como acá con el celular bueno y bueno para mejorar a ver nosotros ¿qué tenemos que hacer? poner una luz algo acá sí obvio la verdad que admiro el grado de concentración de ambos porque estamos en el medio de un bar ¿sí? nosotros estamos divinos sí sí yo 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 lo que pasa que a mí me copan los escenarios yo pondría pero bueno no se puede acá un escenario que se vea ¿no? claro y que la gente nos mire ay ni un pedo nosotros nos tratamos como lampa no desde las tinieblas no no pondría una luz no que te queme acá pero una luz que se los vea porque y quizás somos más lindos así claro y quizás este momento radial que también se escuche porque es ameno ¿no? porque qué sé yo está bueno no pero así como para nosotros está bueno para la gente yo ni en pedo los escucharía pero bueno eso es inseguridad tenés que proyectarte de otra manera en tu vida Mariano no 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 inseguridad es odio que la gente quiera estar en lo suyo y no que quiera escuchar nosotros ya pasamos con esto la semana pasada Mariano no te escapes porque ya está a la gente Mariano no te escapes yo igual noto vos sabés que soy media brujita noto en vos decime los números de la quiniela es el único que me importa no es que se te tira los números y le pega bueno ya no lo sé bueno vos sabés que a los 4 años mi mamá me pidió un número para el gordo de navidad y le dije el 11 y no estaba mi mamá para contar lo que sucedió a partir de ahí me dio un dije en oro blanco 11 y el 11 me marcó toda mi vida chicos vivo a la altura del 11 11 todo sucede mis padres se fueron un 11 o sea todo sucede el 11 para resultados de la quiniela no obvio no sé no no te lo voy a decir no no que a veces salió el 11 yo lo lo fusiono lo digamos lo relaciono con la sensibilidad soy muy sensible ¿yo puedo hacer un número? ¿cómo? una pregunta ¿cómo? yo puedo mirame ¿puedo hacer un número? no traducilo a ver vos traducilo vos me ves a mí con mis energías ¿podés bajarlo a un número? ah yo pensé que estabas refiriendo si podés convertirme de una forma abstracta no 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 si abstracto vos viendo mis energías que toque el otro que es diferente a puntear no obvio no yo sé que son 10 pero un número vos me ves y vos tenés cara de tal número por tus energías 13 es la desgracia no el 17 esa la 5 ni la igual y mira por la edad sos el 30 no el 33 no el 32 todavía no cumplí el 33 ok o ya tiene problemas con la edad no que no cumplí boludo todavía no cuando te dicen todavía no es que bueno no salió el 11 me quedo tranquilo porque sería muy no no sabes que no no sé no no entendí la pregunta no pasa palabra igual me gusta el juego es como me decís vos tenés cara de Roberto vos sos un 4 salió el 36 salió sos un 9 Mariano salió el 36 en la primera de la lotería la concha la verdad el 36 es como mi número no te ve y Matistina salió 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 bueno yo nací yo nací el 7 de octubre y el 7 y el 11 son como mis números que ponele tengo cuando estudiaba tenía que rendir me ponía en la fecha 7 y daba así re bien pregunto ambos no son primos 7 y 11 no son divisibles solamente por sí mismos gracias Yana gracias por venir esa pregunta quedará para el próximo momento gracias por venir en serio la pasé muy bien vos supongo que también si no bueno son cosas de la vida así que gracias por estar ya saben dónde encontrarla ay Lizy gracias a de la parte es re siluoso Mariano terrible bueno gracias por vos y tu borrachera no gracias listo bueno nos vamos a la tanda escuchando Foo Fighters que se presentaron en la Argentina estuvieron aquí no se te ocurra así que gracias a todos soy muy feliz y ya se viene Morbo con Carolina y luego a comer tenemos un hambre chau gracias no mentira chau no quedate ay no sé estoy muy confuso quédense ya volvemos ya volvemos